bienvenidos a los resultados de superastro del jueves 27 de enero del 2022 con superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta puedes ganar 42 mil veces lo apostado si a ciertas cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado si aciertas las últimas tres cifras y el signo o 100 veces lo apostado si aciertas las dos últimas cifras y el signo astroluna y el número ganador es 9 9 3 2 signo virgo quieres ser el próximo en ganar pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación otros resultados y 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